Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, tenemos un nuevo tutorial aquí de cómo jugar mejor. Yo creo que es un control que no todo el mundo sabe que existe, pero es súper, súper efectivo en FS25. Así que vamos a hablar un poquito de él si quieren driblar mejor. Así que let's go con el video. Si quieres mejorar tu equipo de Ultimate Team, puedes comprar monedas en iggm.com. Son las mejores monedas del mercado y con el código GU tienes un 5% de descuento. Mejora tu equipo y apaga. Así que bueno muchachos, estamos listos para empezar lo que es este tutorial. Y ya les digo, para mí es una jugada que funciona muchísimo en el FS25. Sirve mucho para jugar mejor, para driblar, para cambiar de dirección. La verdad que para todo. De hecho, desde que lo empecé a hacer también le da mucho más tiempo a que tus jugadores se desmarquen, hagan la corrida y demás. Porque creo que es un problemita esencial que tiene todo el mundo en el juego que básicamente por más táticas que le pongas a tu equipo, tú sientes que tu equipo no se desmarca. Y muchas veces es porque no le das tiempo de que se desmarquen. Entonces, estoy hablando, voy a agarrar aquí el control, estoy hablando básicamente de jugar jugando con el R1. Apretar más el R1, cosa que muy poca gente hace. Saben que con el R1 o RB en su control de Xbox, tu gol va como caminando. O sea, va corriendo pero con la pelota pegadita al pie. Pues bien, para empezar esto es mejor sencillamente que ir corriendo todo el tiempo. Pero si ustedes dejan apretado el R1 o el RB en su control y con la palanca derecha van metiendo toques, toques sutiles, ¿ok? Toques sutiles de cambio de dirección. Van a ver qué sucede esto. O sea, su jugador cambia mucho más rápido de dirección. Aquí, bueno, le metíamos doble caño con esa jugada a estos rivales aquí en Clubes Pro. Cosa que no se ve todos los días, meter doble túnel. Pero yo les digo, si ustedes dejan apretado el R1 o el RB y van con la palanca derecha moviéndose. O sea, tipo, están moviéndose con la palanca izquierda también, ¿no? Caminando hacia donde vayan con el R1. Y luego con la palanca derecha meten un toquecito arriba o toquecito abajo o toquecito a la derecha. El jugador cambia rápido de dirección y agarra velocidad también. Entonces, ya les digo, por lo menos en esta jugada la ven, aquí que metemos gol con Rashford, le da mucho tiempo a la gente de meterse. Fíjense este zigzagueo que metemos aquí. La verdad que funciona espectacularmente contra todo tipo de rivales. Porque les digo, cuando son malos, evidentemente te los driblas totalmente. Pero cuando son buenos, si ustedes, en vez de meter el izquierda o derecha tan rápido, pueden incluso cambiar de dirección ligeramente. Aparte que, ustedes saben que, este juego, lo más meta que hay ahora mismo es meter el sprint de velocidad, que lo mostramos aquí en el canal. Pues bien, una vez ustedes empiezan a jugar siempre apretando R1 o RB en su control, para ir trotandito y tal, la gente se empieza a acostumbrar a que ustedes van a estar haciendo esto, lo de cambiar de dirección. Fíjense, le doy tiempo aquí a Neymar de meterse. La gente se empieza a acostumbrar a que ustedes están haciendo esto de cambiar de dirección. Entonces, sale más a marcar la gente. Sale más a marcar. Una vez la gente sale más a marcar, ustedes pueden hacer el sprint de velocidad. Cosa que lo van a ver aquí en unos goles. De hecho, ya creo que vieron uno. Donde estoy haciendo el R1, izquierda, para un lado, para el otro. Ligermente, ¿no? Y luego, cuando la gente, fíjense, sale a marcarme, aquí pueden hacer el sprint de velocidad e irse directamente. Entonces, me parece que es algo súper, súper bueno. Porque ya les digo que no solamente es una jugada que la pueden utilizar, como les estoy diciendo, sino que propicia a que puedan utilizar la mejor jugada del juego. Cosa que lo hace todavía mejor. Fíjense, sobre todo cuando están mano a mano, aquí ya entrando al área, es donde más lo usaría yo, ¿ok? Fíjense aquí, por ejemplo, con Rashford. El rival te tiene que salir a marcar sí o sí con todo. Y en vez de meter una pisada de balón, que con la pisada la pelota se quedaría cerquita, esta jugada funciona mucho más para eso, ¿no? Fíjense acá con Neymar. Vean, voy corriendo con R1. Cuando veo que el rival me tiene miedo, le meto el sprint de velocidad. Entonces, aquí es que les digo, la combinación es espectacular. Porque, repito, la gente ya... Tú lo vas a empezar a usar casi que todo el partido, ¿no? No lo de meter los palancasos, pero lo de sí, lo de moverse corriendo con el R1. Entonces, cuando ya llegas a un punto clave donde el rival te tiene como medio respeto y sale mucho a marcarte de un lado, pues puedes hacer esto, ¿ves? La gente sale a marcar mucho más y te da espacio a usar la jugada más chetada del juego, que es el sprint de velocidad. Entonces, la verdad que recomiendo muchísimo a que empiecen a usar esto. Aparte que, fíjense, por ejemplo, aquí con Neymar, voy corriendo con R1. En vez de estar corriendo con el R2 o el RT en Xbox, ¿sabes? Te acortas mucho más el tiempo y le llegas más rápido a la defensa. Entonces, cuando llegas más rápido, te quitas opción de paso. Yo siento que desde que la empecé a utilizar, pareciera que, como no sé, como que las tácticas del equipo funcionan muchísimo mejor, porque te das cuenta que todo el mundo está haciendo desmarque, porque básicamente es como la manera en la que el juego está diseñado. El juego está diseñado en que los jugadores empiezan a moverse después de tanto tiempo de que tú tienes el balón, por decirte, por poner un ejemplo, ¿no? En vez que si ustedes sencillamente van corriendo a toda velocidad, pues nadie se desmarca porque la gente, sabe, los jugadores todavía están esperando hacer quién sabe qué movimiento, ¿no? Fíjense esta jugada que aquí exageramos totalmente apretando R1 con la izquierda y derecha. Estoy ya jugando clubes pro. Fíjense que están viendo muchos ejemplos, ya sea de Ultimate Team, ya sea de Clubes Pro. La verdad que funciona en todos lados, ¿no? Sobre todo, repito, en Ultimate Team, cuando ustedes usen la formación que usen, pónganle que están usando una 4-4-2. Cuando por fin llegan a los dos delanteros, si empiezan a hacer esto del R1 para un lado y para el otro, es súper, súper efectivo porque la gente entra en desesperación. Fíjense esta jugada por un lado o por el otro y luego metíamos un poco lo que era el trickster. Usábamos el playstyle de trickster ahí y hacíamos esa jugada para meter el gol. Pero, o sea, hay millones de ejemplos que les puedo mostrar. Fíjense con Diaby y sale espectacular. De hecho, aparte de, ya les digo, meter el palancazo apretando el R1, la palanca derecha, la derecha, la izquierda, ahí lo pueden ver todo en el control. Si hacen toques sutiles, si le dan como primero un lado y luego al otro, saben, como que hacen doble flick con la palanca. O sea, primero hacen como izquierda, derecha, o sea, rapidito, sin esperar a la animación, sino que hacen derecha, izquierda, el jugador hace como otra animación y sigue más rápido, ¿ok? Sigue más rápido. Es un poco difícil de explicar, pero si incluso hacen como doble flick hacia un lado, o sea, digamos, diagonal abajo, diagonal arriba, el jugador como que agarra todavía velocidad y va hacia abajo, arriba. Entonces, de verdad que sugiero que lo vayan probando. Esto les va a salir mejor, obviamente, con jugadores que sean rápidos y con jugadores que tengan el playstyle de jugador técnico, ¿ok? Ya sea que lo tengan en playstyle plus o que lo tengan normal. Aquí, por ejemplo, yo al mío, en clubes, le había puesto el playstyle de plus, pero por ejemplo, Diaby no tiene el plus, Diaby tiene el normal, si no me equivoco. No sé si de hecho si lo tiene, pero creo que tienes el normal nada más. Mientras hemos repetido ahí el caño tremendo, la verdad, como se come doble caño esa gente. Y ganamos ese partido. Así que chicos, la verdad que espero que les guste el video. Mañana traeremos un video de tácticas, las que estoy utilizando ahora mismo. Les pondré el código y demás que en video pasado me pidieron mucho lo que era el código. Así que bueno, he estado modificándola sobre todo para acoplarlo más a mi estilo de juego y demás. Así que mañana estaremos hablando de eso, ¿ok? Así que mientras estamos viendo esta última repetición ahí de Rashford, para que vayan probando, ya les digo, intenten esta jugada. Ya sea que lo intenten en Ultimate Team, intentenlo en el modo temporadas para que se den cuenta de lo OP que está y pónganle, si no quieren intentarlo metiéndolo flicks con la palanca, o sea, como el clac, 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 sencillamente úsenlo para darle tiempo a la gente de que se mueva y se van a dar cuenta que van a jugar mucho mejor porque va a haber muchas más corridas. Mi sugerencia es que lo hagan de esa manera y que lo hagan para hacer que los rivales les salgan a marcar, para cambiar de dirección y para poder utilizar mucho mejor lo que es el sprint de velocidad, ¿ok? Like, comentario y full weight ¿eh?